Sin duda, los retos que actualmente enfrenta nuestro Estado en materia de medio ambiente y cambio climático son cada vez más desafiantes, pues es del conocimiento de todos el vertiginoso incremento de la población con el que se ha desarrollado nuestro Estado en los últimos años. A esto debe sumarse el incremento de turistas que arriban año con año a nuestras tierras. Dichas circunstancias en relación con la capacidad natural que tiene el ser humano de transformar los espacios que lo rodean generan la obligación de actualizar, regular y supervisar de manera correcta el marco normativo ambiental de nuestro Estado. Ello con el fin de evitar grandes problemas de equilibrio ecológico y de desarrollo sostenible que si no se atienden con responsabilidad pueden llegar a ser de imposible reparación en nuestra sociedad. Por ello, y por la estrecha relación que tiene el medio ambiente con la supervivencia del ser humano es que logra entenderse la importancia que tiene la comparecencia de la persona que está a cargo de supervisar y cuidar los recursos naturales de nuestro Estado. Así, queda claro que la presente comparecencia tiene el fin de hacer partícipes a los ciudadanos informándoles acerca de la forma en la que se está cumpliendo con el mandato constitucional de protección al medio ambiente en nuestro Estado. Lo cual permite que los propios gobernados conozcan de primera mano sobre el proyecto de desarrollo que los rodea. Por último, no me queda más que hacer saber al titular de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente del Estado, el licenciado Oscar Alberto Rebora Aguilera, que en esta Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático cuenta con aliados comprometidos para alcanzar las metas ambientales que nuestro Estado y ciudadanos demandan. Le deseo mucho éxito en su comparecencia y muchas gracias.